Ricardo Cepero Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Señor, vamos a Córdoba En Córdoba mi amante Mi amante Espérame 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 En el rincón del canto Del canto De todo Atrever Ay, en Córdoba mi amante Mi amante, bebé, espérame, bebé Que Córdoba enamora, enamora de más arugada De más arugada, de más arugada Por Romana y por Moura, por Moura y por Moura Que Córdoba enamora, enamora de más arugada Y con el asiquita Córdoba tiene arminares, un moje por cada armita Y un reloj Ay, el agua morena, 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 morena del Pabarquí Y cante de Lucena, 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 Lucena y Fuente Geni, Fuente Geni, Fuente Geni Y el agua que es morena, 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 morena del Pabarquí